Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en mi ciudad, Madrid, para enseñarte los 10 platos más típicos y famosos de la capital. ¡Dentro vídeo! Pues sí, a mis espaldas, Casa Alberto, una de tantas tabernas centenarias que ya llevo tiempo visitando en los madriles. Tenía tarea pendiente con este local abierto en el año 1827. Se dice pronto, aquí, a mis espaldas, ha pasado de todo. Incluso se dice que en un edificio que había en este mismo lugar vivió el mismísimo Miguel de Cervantes. Así que te vengo a contar que son sitios, lugares cargados de historia, al igual que lo están los platos que he venido a enseñarte en el día de hoy. Vengo con la intención de enseñarte 10 platos, 10 emblemas gastronómicos de aquí, de la ciudad de Madrid. Veremos si puedo o no puedo con ellos, porque ya sabes que siempre, siempre, siempre que voy a grabar un vídeo, vengo con un hambre que da calambre. Así que me voy para adentro, a ver que se cuece, eh. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante. Aquí se respira historia. Me encanta la magia que transmite cada uno de sus rincones. Oye, una barra de estaño. Llevaba ya tiempo sin ver una. Y aquí pues la tienen plenamente funcional. Todo, de hecho, ha resistido el paso del tiempo y lo mantienen tal cual. La barra es de Onix, la continuación de la de estaño, muchísima madera, todo decorado al estilo clásico, los propios camareros con su indumentaria. En fin, yo creo que he elegido un buen sitio para enseñaros todos estos platos típicos que os quería enseñar. Ahora, estoy en la parte, digamos, de la barra, de la entrada. El espacio es muy pequeño, es muy justito y en la barra hay ya gente pidiendo. ¿Por qué os digo todo esto? Porque la carta de la barra es la que os quiero enseñar y al fondo tienen una sala, un salón, un restaurante, y ese es el restaurante en el que ponen platos de restaurante. No ponen los platos que vengo buscando, el tapeo y los platillos típicos en tamaño más pequeño. Dicho todo esto, pues vaya, el restaurante tiene su carta y la barra a la suya. Vamos a ver, como os digo, la de la barra. Aquí en casa, Alberto, tienen todas estas cosas en formato tapa. Sardina ahumada con guacamole y mermelada de tomate, brownie de morcilla y queso de cabra. Bueno, como ves en algunas cosas, y no creas que me gusta demasiado, pues se han actualizado, se han venido a los nuevos tiempos. Pues que anda, que brownie de morcilla. El caso es que suena muy bien. Pimiento relleno de bacalao y langostinos, alcachofa natural confitada, bocatín de calamares con ali, oli, tierra a la fiesta, pincho de tortilla, pincho moruno, castizo, pincho de bacalao rebozado, jamoncito de pollo de corral, también tienen en formato raciones el jamón ibérico, el queso manchego, la ensaladella rusa, el pulpo con molleja, las croquetas, de varios tipos, fíjate, tanto de jamón como de calamares en su tinta con alioli. Bombones de morcilla, patatas bravas o alioli, tienen también calamares a la andaluza, trinchante de chistorre huevo frito, huevos cervantinos, mira que yo que vengo de Alcalá de Henares, esto es una cosa, es un apellido lo de cervantino, que se le pone allí a muchísimas cosas. Y también los clásicos, los callos, el rabo estofado, la manita de cerdo, algondigas de ternera, caracoles a la madrileña, o manitas de cordero también a la madrileña. Continúan con las ensaladas, que ya sabes que yo las suelo pedir en mi segunda visita, de escarola con tomate rallado, de burrata con melocotón a la brasa y jamón. Aquí en la parte de ensaladas y de temporada te meten la oreja estofada, pues bueno, una buena ensalada de oreja estofada era como tiene que estar. Y luego pues de postres tienen la tarta de queso al horno, la torrija clásica, la tarta de chocolate flan casero crepes con crema pastelera, y termina la carta con las madrileñas de frambuesas. La cosa pinta muy bien, creo que he encontrado el lugar donde van a poner lo que vengo buscando, cartas más que vistas para sentencia, y ahora sí, que empiece el papeo. Pues empezamos ya directamente con una de las cosas más indispensables, míticas y castizas, donde las haya, el pincho de tortilla. Es que tú vas a cualquier sitio, quieres comer algo, y una de las cosas que vas a probar sí o sí, es un pincho de tortilla como este. Estoy aquí un poco encurvado, dobladín, apenas caben las cámaras. Si veis la que tengo aquí montada, no os lo creéis, como pase alguien y se tropiece con la mesa, va todo para el suelo, porque como os digo, estas son las mesas pequeñas. Así que así encorvadillo, bueno, aquí tengo la mochila, el abrigo, todo, así encorvadillo y todo, vamos a probar la tortilla, ya veis la pinta que tiene. No es la tortilla jugosa, cremosona, que tan a la moda está. Está del tiempo, no te voy a decir fría, está del tiempo, como pues que la han hecho y la han dejado enfriar. Te ponen pan, aquí tengo el panecito, vaya penco, no creo que me consiga terminar todo lo que he pedido, ni en broma, pero ya me han dicho que hay tuppers, así que vamos a ver, desde luego, como sean 10 cosas así de contundentes, olvídate. Pues mira, esto es una de las cosas que por buena o mala que esté la tortilla, pues no fallan, ¿eh? Un clásico en una ciudad con esta vorágine, con este ritmo tan frenético, en el que muchas veces no tienes tiempo para comer, para nada, prácticamente. Oye, pues un pincho de tortilla, yo lo he trabajado muchísimo, cuando trabajaba en la autoescuela, era la típica excusa para ir a tomar algo al bar así en plan rápido, relacionarte, el típico ambiente de los bares, yo ya he hablado aquí con varias personas que se han acercado a saludar y a charlar un rato, y ese ambientillo es impagable, ¿eh? Y bueno, pues una de las cosas castizas, típicas, no te voy a decir autóctona y local porque esto lo hay en toda España, pero vaya que es muy madrileño, el pincho de tortilla. En cuanto a la tortilla, los eternos debates, mira, como a ti te guste, es la buena, ¿eh? Aquí no hay normas, no es esto de si no te gusta con cebolla, es que no sabe de tortilla, no. Pues te puede gustar con cebolla, sin cebolla, más cuajada, menos cuajada. A mí me gusta un poco menos cuajada, pero poco se habla del pochado de la patata, que para mí es muy importante, porque esta tortilla, el cuajado que tiene es mucho, está muy cuajada, pero la patata está muy pochada. Entonces, pues una cosa con otra, hace que sea un bocado potente, no tan suave como la mordida o bebida de una tortilla casi en estado licuado, pero se deja comer, está muy buena. Además, os hago una valoración. A tener en cuenta, ¿eh? El pincho de tortilla es mucho más barato que el bocata de tortilla. Te suelen poner mucho pan y al final, pues es lo mismo, solo que en vez de tomar el formato bocata lo tomas así, ¿eh? Yo me acuerdo, pues es lo que casi, no te digo el doble, pero valía un 70-80% más el bocata con respecto al pincho y muchas veces pues me pedía un pincho, me parecía como más rápido de comer y que al final es casi la misma cantidad de comida. Por cierto, pan de barra, el pan está buenísimo. La tortilla tiene cebolla. Empieza muy, pero que muy fuerte la cosa en cuanto a cantidad, pero ya sabes el hambre que traigo a los vídeos. Tortilla finiquitada. Continuamos. Y mira, continuamos con esta tapa de ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa que yo creo que hoy por hoy tiene poco de rusa y mucho de madrileña. Algo bien, bien, bien típico también. Yo lo llevo comiendo esto desde que era un crío, siempre acompañándola. Bueno, en este caso de picos, yo le meto aquí al pan. Y bueno, pues es el tipo de ensaladilla de aquí de Madrid, ¿eh? Mira, con guisantes, que hay mucha gente que no me cree. La ensaladilla madrileña lleva guisantitos, lleva zanahoria, suele llevar atún. Yo aquí le veo poco atún. Y suele venir decorada así con pimiento. Pimiento morrón. Lleva huevo y poco más. De tamaño, pues ya has visto. Este es un poco más asequible que el pincho de tortilla, sobre todo para un día como hoy, de probar mucha comida típica madrileña. Y mira, es el recuerdo de ensaladilla que yo he tenido de siempre, de bar. Y no es la que más me gusta. No es la que más me gusta. Mira, esto era una de las cosas favoritas de mi padre. Y si pillas esta ensaladilla de mi padre, yo ya sé lo que me diría. Mira, aquí la lata de atún no la he visto ni en fotografía. Es decir, pues simplemente es los ingredientes que te he hecho sin el atún. Y a mí, pues en casa, siempre me ha dado por ponerle mucho atún. Mi madre ponía mucho atún. Mi padre toneladas de atún. Y de hecho es como una menestra, te diría, congelada de verduras, cocida, con mayonesa, huevo y pimiento. Hay casas aquí donde le ponemos aceituna, otras donde no. Y gracias a mis viajes, por España, me he dado cuenta de que la ensaladilla es una cultura muy amplia y muy distinta en cada localidad. Cuéntame en comentarios cómo es en la tuya y vamos con el siguiente plato. Y aquí tenemos algo también muy típico de Madrid. El pincho de bacalao rebozado. Es muy, 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 muy popular. Un clasicazo. Esto lo ponen mucho en un sitio que yo grabé en uno de mis primeros vídeos, en Casa Labra. Oye, vaya tajada de bacalao que te ponen. Teóricamente debería ser bacalao desalao. Vamos a decir, bacalao en salazón, que le han quitado la sal y que lo han rebozado. Pues está muy bueno. Ahí tienes el bacalao rebozado, harina y huevo, para envolver. Oye, una tajada de bacalao jugosita. Yo creo que es bacalao fresco, no es el de salazón. Viene con muchas patatas fritas. Yo todas las patatas de hoy las voy a omitir para ver si puedo probar todo y quedarme a gusto. Pero ya te avanzo, que aquí con tres de estos pinchos vas comido, no. Ultra comido para casa. Fíjate que de momento es el bocado que más me gusta. Eso sí, está un poco grasientillo. Tiene su ácido acetil pancetílico y su sabor ahora es de gimnasio. Continuamos. Pues mira, otra cosa bien castiza. De hecho, aquí le llaman así, pincho moruno castizo. Viene acompañado de patatas fritas y lo veo un poco chamuscado. Un poco demasiado tostado. No sé, parece que lo han hecho a la plancha y que lo han tenido ahí hasta que se ha quedado bien crujiente. Oye, esto pesa, es contundente. Esto ya para mí es plato único. Es que es mucho, es mucho. Es una muy buena cantidad de trocitos de carne de cerdo con un adobo muy concreto, el adobo de los pinchos morunos. Nunca he sabido realmente por qué le llaman pincho moruno. Porque realmente, pues bueno, los moros, los musulmanes, no toman cerdo, ¿no? Bueno, pues he mirado en internet. La historia viene de que esto no era con cerdo, era con cordero. Era de cordero. Y vaya, pues aquí se adaptó. Esto pues lo trajeron cuando estuvieron en España los musulmanes, los árabes. Y vaya, este en concreto está delicioso. El adobo suele llevar pimentón y ajo como base. Y luego hay sitios donde le ponen orégano, otros donde le ponen comino, en fin. Yo también tuve mi época de pinchos morunos, donde los pedía por doquier. Voy a probar las patatinas. Bien, bien, le puedo dar perfectamente un 6,5 a este pincho moruno. Bien, sin más. Las patatas están buenísimas, pero voy a medirme que llegue al siguiente plato y todavía hay que dar unos cuantos. Y un mítico, mitiquísimo que no puede faltar jamás en una degustación de comida típica madrileña es nuestro querido bocadillo de calamares. En este caso, además, bocadillo con alioli. Bocatín, le han llamado aquí. Bueno, este es el formato chiquitito del bocadillo, pues sí que veo que aquí asoma. Hombre, mira, alioli, aquí lo tienes. El típico alioli madrileño, mayonesa con ajo y perejil, pan crujientito. Te imagino que esto ni es calamares, nada, será pota o algo parecido, pero vaya, vamos a ver qué tal está. Pues como dirían mis amigos de goma espuma, está francamente. Es una construcción que ellos utilizaban mucho. Francamente, falta evidentemente, el francamente, bueno, me gusta el pan, me gusta que venga con el alioli, sabe muy poquito a ajo, muy poquito, y el calamar sabe muy poquito a calamar, pero oye, a mí me gusta, es un bocado mágico, porque esto me transporta a mi juventud, cuando, por ejemplo, el día de las notas o cuando había cualquier cosa que celebrar, veníamos a esta zona a tomar bocatas de calamares, cuando salías por la noche en los sitios vendían bocatas de calamares y este es el sabor de bocata de calamares que yo recuerdo más. Relación calidad, precio, es lo que cuesta, un bocata con calamares de los de potera, de los potentones, pues costaría muchísimo más, me gusta mucho, me gusta mucho este pan, de los mejores panes de bocata de calamares que he probado en los alrededores, porque suele ser otro tipo de pan, así más blanco, más, no sé decirte, a mí me gusta este pan, está muy crujentito, está muy bueno. Estoy pensando y recordando que falta un plato típico, un tipicazo de Madrid, que es el cocido. Tejero, mira, en mis listas de reproducción hace poquito he grabado varios ya aquí en los madriles y tengo ya unos cuantos. Está bien hecha la fritura, está crujente el rebozado del calamar, como te digo, crujente el pan, tiene bastante cantidad de alioli, y la cosa me está encantando, estoy escuchando en la barra que están diciendo sí, sí, ha pedido todo eso, pero ha dicho que si había tuppers para llevarse lo que sobrase. De momento no me llevo nada para casa, me lo llevo en el cuerpo. Vamos a ver cómo termina la cosa hoy. Bueno, en toda degustación también de productos muy madrileños y muy castizos, no pueden faltar las coquetas, no, las croquetas no, croquetones, qué digo, madre mía, tamaño muy grande esto, vamos, se ve que son caseras, son caseras, seguro, ya te lo digo. Mira qué grandes, incluso una, mira, las cosas como son, se les ha, se les ha explotado. Mira, mira, ahí lo estás viendo, explotadita, pero bueno, ha salido, ha salido viva, vaya pedazo de croquetas, el absurdo y mítico test de las croquetas para ver cómo están por dentro. Bueno, pues mira, están cremosillas, no están en estado líquido, pero tienen, hay su jamón, oye, no tiene mala pinta, falta un puntito quizá de cremosidad, pero están blanditas. Y están muy buenas, lo mejor hasta el momento, te lo digo ya ahora mismo. frugente por fuera, tierna por dentro, repleta de trocitos de jamón, sabor a jamón, tiene melosidad más que fluidez, es que están muy buenas. Estos son ese tipo de cosas que normalmente, yo como madrileño, nunca había pedido en un restaurante, siempre había comido las de mi madre, que son insuperables, claro, las de las madres siempre son las mejores. Y vaya, pues comer en un restaurante me hace gracia, ya desde hace tiempo, que ya sabéis que he sacado muchísimas croquetas en el canal, porque es una de mis comidas predilectas, vaya. Empieza a estar algo llenito, te lo digo, ¿verdad? Pero mira qué cosita, mira, 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 mira qué cosita tan bonita. En fin, la cosa continúa. Hombre, esto sí que me emociona y me llena de orgullo del de verdad. Un buen plato de Cayos, y además con nombre y apellidos. Cayos a la madrileña, cortados, bien gorditos, con su chorizo, su morcilla, y parece un poco aquí de puntilla de jamón, partidita. Ay, me tengo que poner así, medio encorvado, porque si no, no entro en la cámara, pero no pasa nada, porque así me siento como mejor, parece que estoy tumbado a la Bartola, disfrutando del papeo. Por cierto, me han dicho, espera, aquí es muy típico el vermut, no puedes perderte nuestro vermut, y hay que probar las cosas del sitio al que vas, porque es la oportunidad, que tienes de disfrutar de lo local, de lo autóctono, de lo que tienen aquí para sus clientes, que es un vermut, que solamente venden aquí, y que hacen ellos para su propio consumo, así que vamos a probarlo. El vermut es muy de taberna, mi abuela, que no sé si alguna vez lo he dicho, mi abuela Felipa, en Santíuste de San Juan Bautista, tenía una taberna, y en esa taberna se servía el vermut, además, el vermut de barril, y estaba buenísimo, yo lo probé cuando era pequeño, fíjate estas cosas, de que a los niños con 11, 12, 13 años, le das a probar el vermut, y a mí me gustaba, y en casa mi madre y yo lo tomamos mucho, esto es muy típico también, y no me enrollo más, a probar el vermutito, es que está buenísimo, ostras, es que está muy bueno, está muy bueno, bebida refrescante, tiene un poquito de alcohol, no te pases, no te pases, que la liamos, los callos para mí, tienen que cumplir, varios estándares de calidad, el primero ya lo cumple, y es que a medida que se va enfriando, no sé si se apreciará en la cámara, se crea por arriba una película, de la gelatina del propio callo, que no veas, tiene que llevar tripa, tiene que llevar morro, tiene que llevar pata, lo lleva todo, y en el platito, en esta media ración, han puesto un poquito de esas partes que os comento, así que nada, vamos a ver ya, si pican ya, le pongo el sobresaliente, o sea, si además de todo esto, están melosos y pican, es el sobresaliente, vamos a ver, sentimientos encontrados, mira, están perfectamente guisados, perfectamente, así a los Akira, pero falta el picante, falta el picante, yo eso no lo perdono, es que no lo perdono, no sé por qué, bueno, por lo demás, qué sabor, ay, qué textura, casi cremosa, del callo, mira los insultos de la gente, eres un payaso, pero habrá oficio más bonito, o eres un callo, pero hay algo más rico, que unos buenos callos, pues nada, aquí el callo y payaso, disfrutando, de unos callos, por otra parte, te digo, con la receta tradicional, de toda la vida, oye, esto es más auténtico, que todas las cosas, y otro plato, como os he dicho antes, es que es raro tomar fuera de casa, porque un madrileño, se toma esto normalmente, o se tomaba, ahora no lo sé, en casa, te los preparaba tu madre, y estaban buenísimos, qué rico el chorizo, cómo me enamora el chorizo, la verdad, estoy algo llenito, pero, de todo lo que he probado, no sé si hacer un ranking, o algo así, pero, esto, ya va al uno directo, y solamente este plato de callos, ya es suficiente, como para atravesar, la puerta de casa, Alberto, y decirles, hey, unos callos, y un vermouth, por favor, riquísimos, de verdad, que bien guisados, qué texturón, y algo que yo no he visto, nunca, en ninguna parte, y que yo hacía, con cierta frecuencia, en mi casa, eran los bocadillos de callos, yo no he visto nunca, en ningún restaurante, buenísimo, si no lo habéis hecho nunca, probad, en casa, yo nunca he visto, que mi madre haya puesto, morcilla a los callos, esa es la verdad, mi abuela Mercedes, mi tía Antonia, que hace los mejores callos, del planeta tierra, tampoco, pero siempre que pido callos, a la madrileña, y estoy fuera de casa, vienen con morcilla, y además, me suele pasar siempre lo mismo, la morcilla, en estos casos, es un ingrediente, que destaca por su generosidad, por lo que aporta al guiso, pero por sí misma, no me gusta el sabor, que me queda, cuando lo has cogido, no me fascina, pero para nada, buena cosa, esto de los taquitos, de jamón, aquí partidos, este caldo, esta salsa, es nivel máximo, no me gusta mucho, decir esto de nivel dios, pero es que es nivel dios, nivel dios infinito, todavía quedan cosas, por venir, espérate, a ver si te sorprendo, con lo que está por llegar, pues fíjate, que en la carta, este plato, aparece como, rabo estofado, nosotros normalmente, lo llamamos, rabo de toro, el caso es que es un plato, muy castizo, porque aquí, buenas y grandes corridas, se han dado con el paso, de los años, y muy clásico y típico, es ya este plato, el rabo de toro, que insisto, en la carta, viene como rabo, estofado, mira, vamos a ver si está bien hecho, si está bien hecho, esto sale volando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí que está a puntito, a puntito, mira, 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 mira como se desintegra, mira, 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 mira como ha salido, este huesecito, Ay, 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 vamos a ver si esto se desintegra Vamos a ver, mira, 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 mira que espectáculo Mira que espectáculo, mira que espectáculo Esto es lo más contundente de todo lo que he pedido hoy En el sentido de que no sé por qué el rabo te llena, que da gusto, eh Vaya con las frasecitas, ¿qué quieres que te diga? Que es muy saciante, que te llena un montón Ay, yo recuerdo la primera vez que me comí un buen rabo, eh Lo había guisado un cocinero al que le daba yo clases de autoescuela Y me dijo, oye, mira, vente, he preparado un rabo a baja temperatura, no sé qué Mira, lo probé y me enamoré Es una carne deliciosa, a fin Voy a ir dándole porque Es que es una carne deliciosa Qué saborazo tiene Es una carne que requiere una cocción muy, 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 muy larga Es que es darle un bocado y ya me siento lleno, eh Esto es que, claro, también igual es por todo lo de antes, ¿no? Pero bueno A lo que vamos Me encanta Este, sí Está muy bien hecho Sí ¿Está a la altura de los callos? Sí Callos número uno en el ranking Rabo en el ranking número dos Carne tierna, muy sabrosa La salsa riquísima Muy bien hecho Esta salsita con ese vino tinto Con ese sofrito que le hacen ahí de verduras Cebolla, zanahoria, pimiento Ajo Hay quien le pone comino Hay quien le pone también una onza de chocolate Y luego tiempo Aunque lo hagas en la olla express Que hay gente que lo hace en la olla express Tiempo, tiempo Muy correcto de sal Todo en general en el día de hoy Esto es una cosa que cada vez lo puntualizo más El tema de la sal a mí Cada vez me hace más daño En el sentido de si tomas muchos platos Al final lo notas Que la sal te está haciendo mella Una sed toda la tarde que no veas Y notas la tensión que ha subido por momentos El dicho es un 10 Y la salsita El fire y de pan Pues vamos a ver ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre de la amor, hermoso Las patatitas las voy a dejar para después La salsita no Muy rico el pan, también te lo digo Está así muy tostadín No se ve que sea una harina blanca 100% Algo de integral lleva O algún otro cereal En fin, me quedo aquí con el fire y de pan Que vengan los siguientes platos Se me está haciendo largo ya Y bueno, vamos a continuar con caracoles Un delicioso y exquisito plato de caracoles a la madrileña Plato bien típico, bien castizo También que te vas a encontrar en todas las tabernas Centenarias como esta Y plato que no podía faltar en una degustación De platos típicos madrileños Mira lo que me ha pasado No te lo vas a creer Había grabado ya los caracoles Me quedaban estos poquitines Y de repente me he dado cuenta de que el sistema de grabación Por algún motivo ha fallado O no le he dado O se me ha parado o algo Afortunadamente me quedan todavía aquí unos pocos caracoles Así que te voy a contar lo que había contado En lo que yo suponía que se había grabado Mira, este es un plato exquisito Estos todos ya me los he comido Es que están buenísimos Buenísimos no Los siguientes De hecho te diría que están en la trilogía De los tres mejores platos del día de hoy Que para mi gusto son Lo diré Cayos Rabo Caracoles Sí Muy bien guisados Con una salsa Que vaya, está hecha a base de tomate Cebolla Caldo de carne Y algo que he hecho en falta Que es el picante Y es que no pican nada Pero no pican nada Que a mí me da una rabia tremenda Los caracoles deben picar Los cayos deben picar Y las cosas que pican, pican Y las cosas que tienen grasa, tienen grasa Y lo que tiene azúcar, tiene azúcar Que no es bueno comer una jarta de ellos Vale, pues come menos Pero no me caes la receta Hombre, por favor Estos se toman así con un palillo Se coge la primera parte La última parte pues Está ahí como el intestino del animal Y se pellizca con el dedito Y se dejan ahí Yo los he tomado en muchos sitios Y de muchas maneras Oh, y cuánto me acuerdo de las serranas De los arroces que tomo en Alicante Un arroz con serranas Eso es una delicia absoluta La salsita es lo más Cuando te digo lo más es insuperable Casi te digo que es mejor Que la de los cayos Tiene un pelín de toque picante Ahora que lo noto Pero muy poquito Y la salsa Pues bueno, tiene mucha cebolla Picadita, pochada El pimentón El ajo Laminado Y sobre todo Toda la sustancia Que han ido soltando los caracoles Esto no es un reto ni nada Y no me he comido las patatas Pero se puede decir Que me he finalizado los nueve platos Y que me he ganado el postre ¿Y cuál creerás que es el postre? A ver si lo adivinas Venga va Ponlo en comentarios Sin adelantar ni nada ¿Cuál es el postre castizo Típico madrileño? En la salsita también hay algún trocito Parece de jamón Voy a quedarme aquí mojando pan Y esperando Al postrecillo Amigos Qué gran día el de hoy Qué gran vídeo Qué ganas tenía Este vídeo llevaba preparado yo Para grabarlo Ni se sabe Pero por unas o por otras Se fue demorando 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 Y ahora ha llegado el momento De compartirlo Disfrutando Disfrutando Y mojando Que continúe La fiesta Bueno Aquí está el postre Claro que sí Cómo no Cómo no iba a pedirme yo Una buena torrija Torrija Madrileña La torrija Con hilado Vamos a ponernos Torrija De la torrija de un pan De un pan Que suele ser un pan brioche Bien empapadito Bien jugosito Este lo es Este lo es Qué buena Qué buena de verdad Qué buena de verdad La torrija Postre de aprovechamiento Y no miento Si te digo Este y el arroz con leche Son mis postres favoritos Y lo sabes Si sigues el canal Jolines La leche En la que se ha sumergido Esta rebanada De pan De aprovechamiento De pan de ayer Como se suele decir Está perfectamente Aromatizada con limón La torrija Está perfectamente Embadurnada Humedecida En esa leche Aromatizada Muy bueno El rebozado Crujiente El huevo Que la rodea Jolines Muy bien Te diría Perfecto De azúcar Perfecto De humedad Me gusta Hasta el toque De canela Que no todo el mundo Se lo pone Hay muchas vertientes La torrija de leche La torrija de vino Con canela Sin canela Con azúcar Con miel Está buenísima De verdad Te lo digo De las mejores Torrijas de Madrid Sí Con lo lleno que estoy Estoy que me pedía otra Madre mía De mi vida Pues esto es un postre Castizo donde los haya Ha venido el cocinero Me ha dicho Oye el helado Ni lo has probado O sea Acabo de salir el cocinero A preguntarme A la comida Y ha dicho Como ¿Qué pasa con el helado? No haces el contraste Creo que es un invento moderno Pero bueno Además Sin ánimo de ofender Me parece un helado Industrial O sea no es este típico Helado casero Con esa textura Vaya un helado de vainilla Que bajo mi punto de vista No está a la altura De esta pedazo de torrija Ni mucho menos Y en fin Esta ha sido Mi selección De los 10 platos Típicos Castizos Madrileños Que deberías probar De una manera u otra Si tienes pensado Venir a Madrid O si estás aquí Haciendo turismo O si eres de aquí Y sencillamente No has probado Todos ellos Gran sitio Me ha gustado El ambiente Me maravilla El trato de los camareros La gente aquí En la barra del bar De hecho hay ahora Mucho más barullo Que cuando he llegado No sé si se puede escuchar En el micrófono Pero el caso es que En fin Me encanta Me encanta esta mente Y me encanta Sobre todo Que hayas llegado hasta aquí Tengo que darte las gracias Por ello Y decirte una vez más Que si te ha gustado el vídeo Que no olvides Dale un buen super like Si no lo has hecho todavía Suscríbete Que es completamente gratis Y además Me apoyas Para que puedas seguir En esta aventura De encontrar Y buscar comida Para que te la apuntes En tu lista De sitios A visitar Y los disfrutes Igual que lo he disfrutado yo Y esto Es todo Por hoy Desde aquí Desde casa Alberto En los madriles Después de haber probado Los 10 platos más típicos De Madrid Capital De la ciudad de Madrid Se despide Vuestro amigo César Blué Con besos y abrazos Para todos Y para todas Adiós